La institución educativa privada El Triunfo da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver, vamos a seguir con nuestros videos tutoriales de esta décima semana de aprendizaje, ¿ok? En esta oportunidad vamos, estamos en el curso de psicología, ¿no? A todos se les da la más cordial bienvenida. El tema de esta décima semana de aprendizaje es en función a la realidad en la que estamos viviendo, ¿verdad? El tema, fíjense ustedes, estimados alumnos, lo vemos aquí en la pizarra, ¿cómo aprender a sobrellevar nuestras emociones en este nuevo estilo de vida? Claro que sí. Ustedes hace varias semanas atrás me pedían algunas técnicas, ¿no? O cómo poder identificar acerca de este tema que es muy importante, acerca de las emociones y cómo poder manejarlas. Fíjense ustedes, este nuevo estilo de vida nos llena de muchas incógnitas, pero también hay un brote de emociones, entre ellas el pánico, la tristeza y el miedo. Desde el punto de vista familiar, tenemos que estar conectados, expresar nuestras emociones y explicar que todos nos sentimos molestos o agobiados por esta situación y que es importante aprender a reconocer cada una de estas emociones. El miedo, por ejemplo, es válido en estos tiempos, pero es importante aprender a sobrellevarlo, sobre todo con nuestros adolescentes. Claro que sí, chicos. Hay que entender también que cada estudiante y cada familia es un estilo diferente y la capacidad de adaptación es distinta. Este proceso de adaptación requiere de paciencia y tiempo. Recordemos que cada alumno es un mundo diferente. No todos aprenden de la misma manera. Recordemos también que ustedes, alumnos, son la consecuencia de lo que son sus padres, ¿verdad? Los niños y los adolescentes aprenden de lo observable muchas veces. Imagínense ustedes, si un adolescente observa a su padre, a su madre que grita, se altera y no controla sus emociones, el clima familiar se verá afectado por completo, tornándose un ambiente hostil y poco apropiado. Claro que sí, chicos, ¿no? Fíjense ustedes, cómo aprender a manejar las diferentes emociones, ¿no? Ahí estamos viendo a través de la imagen diferentes emociones. Tenemos en primer lugar, ¿no? A una carita sorprendida, risueña, ¿no? Molesta de repente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos nosotros ya a ir aprendiendo. Fíjense ustedes, ¿cómo aprender a manejar el nerviosismo, agitación o tensión? En primer lugar, chicos, quiero decirles que durante esta cuarentena hay nerviosismo, hay agitación y hay tensión. ¿Y de qué manera la podemos mejorar? Fíjense ustedes en el video tutorial que les envié hace dos semanas que habla de cómo aprender a manejar ese nerviosismo. Fíjense ustedes, les voy a dar, les voy a refrescar un poco la memoria porque ustedes me han pedido que, digamos, repita esta parte específicamente porque ustedes quieren aprender a manejar sus emociones. Claro que sí, fíjense. Hay nerviosismo, hay agitación y hay tensión. Claro que sí, chicos. Hay todo esto porque muchas veces no hay trabajo en casa, ¿no? Algunos se encuentran en este momento quizás con algún familiar enfermo del COVID-19 y esto se torna más difícil aún, ¿verdad? Entonces, sí hay nerviosismo, sí hay agitación, sí hay tensión. Lo que podemos hacer ahí en este caso es controlar este nerviosismo a través de repente de algún juego lúdico, ¿no? O a través del juego de ludo, puede ser. Pueden practicarlo en familia, de noche todos en familia y es una buena manera de aprender a controlar este nerviosismo, chicos, ¿no? Por otro lado, a veces solo piensas en la enfermedad. Claro que sí, chicos. A veces el simple hecho de pensar en esta terrible enfermedad nos llena de muchas incógnitas, nos llena de mucha ansiedad, de muchas preguntas, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es cambiar este pensamiento por otro, ¿no? Vamos a dejar de pensar en la enfermedad y vamos a pensar en otra cosa de repente en un momento feliz, en un momento agradable, para evitar de pensar en la enfermedad del coronavirus, ¿ok? También hay problemas para tener un sueño reparador. Fíjense ustedes en la imagen también, ¿no? A veces, ¿cuántos de ustedes de repente a través de estas cuarentenas que hemos venido ya viviendo no han podido dormir por el miedo quizás, ¿no? Por el temor muchas veces. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, ustedes, básicamente, chicos, para obtener un sueño reparador? Lo primero que tienen que hacer es, antes de dormir, por favor, recrear tu mente a través de alguna actividad que te guste. Como, por ejemplo, si eres de los que te gusta el arte, pues dibuja. Si eres de los que te gusta alguna habilidad, pues puedes hacerle alguna destreza, de repente algún baile o algo, y sería recomendable que antes de dormir tú realices esta actividad y vas a relajarte totalmente. También hay pesadillas con la enfermedad, claro que sí. ¿A cuántos no les pasa, no? Hay muchas pesadillas, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Que, wow, no quiero que... De repente aquí decimos todos, no quiero que el virus me llegue, no quiero que se apodere de mí. Fíjense ustedes, claro que sí. Sí hay pesadillas. Es muy normal en este tiempo de emergencia nacional. Acá tenemos también otro. Siempre necesita ver y oír información sobre el tema. Y aquí hay que tener bastante cuidado, chicos. La sobreinformación del COVID o de cualquier otra índole en función a la enfermedad no es buena, chicos. No es buena la sobreinformación porque eso nos permite alterar muchas veces nuestro sistema nervioso. Y lo único en que vamos a pensar es en la enfermedad, en el coronavirus. Lo que tenemos que hacer es, por favor, ya que tenemos las redes sociales a la mano, trabajar, de repente darle un mejor uso, ¿no? Poder conversar con mis familiares, ¿no? Poder conversar con mi madre. En fin, ver noticias, pero tampoco llegar al extremo. ¿Ok, chicos? ¿Presenta dificultad para concentrarse? Claro que sí, miren a este niño a través de la imagen. Está pidiendo ayuda porque tiene dificultad para concentrarse, puesto que esta emergencia lo tiene estresado. En casa de repente no hay dinero, ¿no? No hay trabajo. En fin, entonces sí se presentan estas dificultades también para concentrarse, chicos. Hay que también liberar aquí un poquito nuestra mente. No podemos permitir, ¿no?, que a veces el estrés recaiga sobre nosotros, chicos, ¿ok? Miren, también hay sensación de peligro inminente o pánico, ¿no? Es decir, ya donde vayan, ya sea a la sala, ¿no?, al comedor, no sé, pues al segundo piso o hacia donde te dirijas, hay un peligro inminente, hay un pánico. En otras palabras, hay un miedo en ustedes como adolescentes, claro que sí. Y no solamente en ustedes, chicos, porque el miedo se apodera. Fíjense que este virus realmente es un virus paralelo, porque por un lado tenemos al COVID-19 como virus principal y el otro virus es el estrés, la ansiedad, que ya lo viven millones de personas. Entonces es un miedo paralelo y ahí hay que tener bastante cuidado, chicos, por favor, ¿no? También hay respiración acelerada y sudoración, claro que sí, y aquí hay que tener mucho cuidado, por favor, chicos, ¿no? Si nosotros no tenemos una buena educación de nuestro organismo o no sabemos cómo funciona nuestro organismo, vamos a tener bastantes problemas en función a nuestro corazón. Nosotros tenemos que cuidar básicamente nuestro físico, estimados alumnos, ¿no? Yo aquí sí les recomendaría que hagan alguna actividad física, pero leve. Y si eres de los que no hace ejercicio, pues bien, empieza por realizar algunas actividades lentamente, algunos ejercicios físicos lentamente. De ese modo ya te puedes, digamos, ejercitar un poco y vas a evitar la ansiedad, vas a evitar el estrés, vas a evitar que haya una respiración acelerada, chicos. Pero a través del ejercicio, naturalmente vas a tener una respiración acelerada, pero es porque naturalmente te estás ejercitando. Es porque justamente tú necesitas del ejercicio para sentirte mejor. ¿Cuántos de ustedes de repente hacen ejercicio? Muchos tienen de repente en casa algunas mancuernas, otros hacen planchas, otros realizan cardio, ¿no? En fin, de repente hay dieta por ahí que no es mala, chicos, no es mala, pero todo, por favor, tiene que ser recomendado. Ténganlo en cuenta ahí, estimados alumnos. ¿Le cuesta desarrollar sus actividades cotidianas? Claro que sí, fíjense ustedes, si este adolescente se encuentra lleno de estrés, naturalmente le va a costar trabajo desarrollar sus actividades cotidianas. Y no solamente me refiero a las actividades educativas, sino también, por ejemplo, a levantarse, al tender la cama, al realizar cualquier otra actividad, y ahí sí podría tener bastantes dificultades. Ahí yo sí sugiero, estimados alumnos, que ustedes se den un tiempo y puedan realizar un pequeño horario, como siempre se viene recomendando, para organizar su tiempo, ¿no? Ponen en el horario desde la hora que se levanta hasta la hora que se van a dormir. Lo siguen, ¿no? Y les va a ayudar bastante, muchachos, claro que sí. Por lo general, preguntan de manera persistente a sus familiares sobre su salud. Claro que sí, tengan bastante cuidado, ¿no? Porque vemos muchos casos que los niños, niñas y adolescentes están siempre preguntando por su salud. Papá, ¿cómo estoy? Mamá, ¿cómo estoy? ¿Me ves bien? De repente, tú también, qué bueno, ¿no? Pero fíjense ustedes hasta dónde podemos llegar de manera persistente. Porque de repente están bien, pero simplemente necesitan saber de su salud porque esta situación les hace pensar de esa manera, chicos, ¿no? Muy bien, antes de finalizar, quería decirles que estas técnicas, chicos, básicamente nos sirven a todos para aprender en este nuevo estilo de vida. Porque una vez que nosotros hayamos aceptado nuestras emociones, lo que tenemos que hacer es compartirlas, compartirlas y decirle a tu papi, a tu mami, papá, me siento muy triste por esta situación, mamá, me siento muy triste por esta otra situación. Eso es muy importante, chicos. Como les decía anteriormente, a estas emociones, a la tristeza, a la cólera, a la ira, a la irritabilidad e incluso a la alegría, hay que darles una validación. Es decir, estas emociones son válidas en este tiempo de emergencia nacional. Entonces, es importante que cada uno le dé una validación y posterior a ello, nosotros vamos a tener que expresar nuestras emociones y, de ese modo, nos estaríamos sintiendo mejor. Ok, estimados alumnos, los dejamos para que ya puedan ustedes seguir estudiando este video tutorial. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias.